Fue una jornada de furias en Capitán Bermúdez, que arrancó por la mañana cuando la policía en un enfrentamiento abate justamente a un delincuente con frondoso prontuario de Capitán Bermúdez. Y a la noche, aquí en este sitio, aproximadamente a las 20 y 30, personas se pararon en este mismo lugar que vemos, en frente de la comisaría segunda de Capitán Bermúdez, para disparar entre 13 y 14 disparos de calibre 40, un arma realmente poderosa, una especie de semiautomática, según nos explicaban aquí fuentes de la comisaría segunda de Capitán Bermúdez, es el arma que le sigue en cuanto al calibre a la 9 milímetro. 13 disparos que justamente impactaron contra la parte superior de la comisaría de Capitán Bermúdez. En estos momentos, en esos momentos, anoche, había dos mujeres junto con oficiales de la policía que tuvieron que tirarse al piso ante la cantidad de balas que caían justamente desde este sector. También había oficiales de la policía que estaban realizando las tareas de recepción de distintos trámites que también tuvieron que ir al piso para salvaguardar sus vidas. En este sitio hay una cámara, claro, ahora seguramente Edgardo la va a tomar, y que tiene que ver con esta cámara que está ubicada allí, en ese sitio justamente de la columna en Capitán Bermúdez, y que filma, se ve, únicamente ya que no maneja Zoom ni no es una cámara móvil, directamente en el interior de la comisaría segunda de Capitán Bermúdez. Se ve claramente cuando las personas van al piso, por lo tanto no se puede establecer si hubo uno o más personas que desde este mismo lugar impactaron contra los vidrios de la comisaría de Capitán Bermúdez. Lo único bueno de todo esto, de una jornada de furia que vivió Capitán Bermúdez, es que no hay que lamentar heridos, solamente los daños materiales que estamos compartiendo en imágenes a través de la cámara de Canal 2. Se está buscando intensamente, se montó un operativo con más de 60 hombres ayer y más de casi una treintena de móviles policiales, pero no pudieron dar con o con las personas que dispararon aquí, muchos dicen en represalia a lo que había sido el asesinato de este joven de 20 años el domingo por la mañana en Capitán Bermúdez. Una situación increíble que como dicen los que estaban dentro de la comisaría no terminó una masacre de milagro. Los vecinos aquí lindantes a la comisaría, dice que el estampido de los disparos era tremendo, que también los propios vecinos volaron y se tiraron al piso porque se escuchaban claramente los disparos de esta arma semi-automática. Recordemos que no es la primera vez que atacan justamente a la comisaría de Capitán Bermúdez. Ya en otro enfrentamiento donde cayó abatido justamente también un delincuente hace un año, dos años atrás, recuerdan ustedes que pasó una motocicleta por ahí y arrojó una bomba Molotov, una bomba de fabricación casera, que impactó contra las motos que estaban allí y que fíjese, otra vez están en frente de la comisaría, y a partir de allí tomó el combustible de las motos que estaban en ese lugar y se expandió el incendio y la explosión de hace un tiempo esta parte. Recordemos que había un negocio enfrente que sufrió justamente con la rotura también de los vidrios. Bueno, ahora ayer domingo a las 20 y 30 se repite esta situación justamente de agresión contra la comisaría segunda de Capitán Bermúdez. La pregunta es, ¿hasta dónde está el límite? ¿Cuál es el límite que para repelir la muerte ingresan a los tiros a la comisaría de Capitán Bermúdez? Hasta ahora no hay presencia de autoridades provinciales de la cartera de seguridad de la provincia. Indiscutiblemente la gente está pidiendo la presencia de Maximiliano Pujaro por la gravedad del hecho, como se presenta en algunos episodios en Rosario, la gente que tenga anticipa que se merece el mismo trato a la gente de Capitán Bermúdez con la presencia o del ministro o de alguien de la cartera del Ministerio de Seguridad para ver cómo sigue esta situación increíble que se vive en Capitán Bermúdez en lo que fue un domingo de furia en la ciudad.